D-Lo Beats Lentas arden las ascuas sin avanzar El sonar encendío y no choca El eco rebotando en esta sala Lanzas envenenadas, sonrisa banal, sonrisa banal El campo de batalla, una pesadilla que no imaginas Dejo de rimas y pintas Sigues mis pintas, la vida en tus movidas como todos No lo dudes, también se va Alivio del mal, mi mierda no es coartada ¿Qué tal te arreglas? Ya mecánicas automatas Arregla mi movida desde lejos Oídos en orejas, ¿qué me das? ¿Qué me das? La envidia no es prudente y pecas Mierdas en la casa todas horas ¿Qué camina? ¿Por qué se para? Tu ruina es una pena, pero alivia otras Ya no pongas una vela Dame morfina, pa' pagar al barquero Sordo y las mierdas lejos, mi último deseo El caballón la puerta al salón Acaricia las fundas, hay forasteros El hombre el ataúd, toma medidas, otro duelo Anuncia buenos días, los perros de la guerra son cobayas El ministerio de la paz vigila las fronteras Pierdo dinero, llena las arcas, diluvio mojando papel Y rico el pobre, rebobinando mi cabeza Basura, olvidaste las llaves vueltas y juramentos Y no me mires, que desconfío También y siempre el último en abrir la puerta Hago quemeo y dejo la marca Perros son lobos en casa, la tribu amenazada El negocio evoluciona y estorba nada más Recibes con gusto y das molestias Nah, dar con placer y tomas porque qué remedio, qué remedio El bálsamo que alivia hoy, sentencia y condena mañana Feitanse con el alba Apaga la hoguera, el humo que delata la escapa Quieren la recompensa, perder la cabellera Y lento, sin avanzar El sonar encendido y no choca El eco rebotando en esta sala Danzas envenenas, sonrisas bala, ja, bala El campo de batalla, una pesadilla Dejo de rimas y pintas, y pintas La vida en tus movidas como todos No lo dudes, también se va, también se va Alivio del mar, mi mierda no es nuestra ¿Qué tal te arreglas? Mecánicas, automatas, arregla mi movida desde lejos Oídos en orejas, ¿qué me das? ¿qué me das? La envidia no es prudente y peca Pierdas en la casa todas horas ¿Qué camina? ¿Por qué se para? Tu ruina es una pena, pero alivia otras La valla, ya, no pongas una vela Dame morfina pa' pagar, pa'l barquero Quiero escuchar, ¿qué sientes o no? Me da igual, cuando exhale mi último aliento En lentitud, atao mi caballo En la puerta al salón, acariciando fundas forasteros ¡Gracias, teros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!